Vamos a ir quedando muy claros en lo que ocurrió el día de hoy en el Congreso de la República. Primero que nada, es lamentable que ahorita Nery Benito esté diciendo que no hay un capturado cuando habían personas a los alrededores del Congreso de la República hace unos minutos que yo salí del lugar. No hay un capturado, no hay un capturado y responsabilidad del Ministerio, del Ministro de Gobernación, del Comisario de la Policía Nacional y de su Comisario Nery Benito. Si quieren, me regreso al Congreso y les enseño dónde están, porque en las esquinas están todavía. Esto pareciera que es planificado porque no hubo hoy más que 15 diputados, llegamos puntualmente a marcarnos. No había ningún miembro de la Junta Directiva, más que unos cuantos diputados que corrimos riesgo hace unos minutos al salir del Congreso de la República. Dos, aquí está muy raro que no estuviera presente Luis Felipe Amado Aguilar y únicamente estuviera el Ministro de Energía y Minas cuando él tenía que estar el día de hoy porque está interpelado. Qué raro que no estuviera hoy Luis Felipe Amado Aguilar, pareciera ser que ya sabía lo que iba a ocurrir. Porque entonces, ¿por qué no llegó hoy si su obligación era estar puntual a las dos de la tarde en el Congreso de la República? Hoy es sumamente preocupante lo que está ocurriendo. Cientos, cientos y no es que miles de personas y no hay un capturado a estas horas. Quemaron y destruyeron propiedades de diputados al quemar carros. Al Congreso de la República lo dañaron, pero ojalá que la sin visa, que ojalá que la sin visa vigilante tome acciones como lo ha hecho en contra de los defensores de derechos humanos y de la oposición. Ojalá la sin visa vigilante tome acciones contundentes, porque está bien, uno asume como diputado, pero el ofrecimiento no lo hicimos los diputados, lo hizo Alejandro Yamatey. Él fue el que ofreció resarcir a toda esta gente que hoy se llega a apostar al Congreso de la República, pero muy en claro que quede, que los buses estaban apostados por casa presidencial. Entonces los buses sabían dónde estaban. Jodido lo que está pasando, si el ciudadano guatemalteco no se levanta, va a ser una comida de mierda la que nos vamos a dar, como no nos hemos dado. Porque el guatemalteco sigue sin levantarse y sigue dejando en manos de estos corruptos y nefastos la soberanía de este país. Oiga bien, ni un capturado. Los buses apostados por casa presidencial. El que ofreció el resarcimiento fue Alejandro Yamatey, no fuimos los diputados. Cuarto, no llegaron hoy los diputados al Congreso de la República, más que quince llegamos. Y luego llega a las tres y cuarto de la tarde la suspensión de nota de que no se iba a llevar a cabo la sesión parlamentaria, cuando teníamos que estar a las dos puntuales. ¿Por qué no la mandó antes el oinkoink? No, hombre. Están poniendo en riesgo la vida de la gente. Vuelvo y repito. Cinco. Los diputados, de alguna manera, tenemos que responder al pueblo, pero no los empleados del Congreso de la República. Habían mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad encerradas ahí adentro. Entonces, eso que hicieron hoy fue planificado, y seguramente Alejandro Yamatey está atrás de todo eso, y la desconsuelo sin visa, impresentable, no ha hecho una captura. Ojalá que así como creó la Fiscalía Especial para perseguir a todos los defensores de derechos humanos y a la oposición, se pongan hoy las pilas la innombrable Consuelo Porras sin visa, nefasta. Ojalá que actúe el día de hoy ante los hechos que acaban de ocurrir en los alrededores del Congreso de la República. Diputados y diputadas que estábamos adentro puntuales, fuimos secuestrados. Y ojalá tome las cartas en el asunto esta nefasta mujer que sigue dirigiendo el Ministerio Público. Y por eso hoy le vuelvo a decir, ¡renuncie! ¡Renuncie, inútil!